Bien, cambiamos de tema para indicarles que después de una semana de huelga y vigilia fuera de la gobernación, los alcaldes de Andecruz exigiendo el pago de las regalías, se llegó a un acuerdo, han firmado un acuerdo el pasado sábado. El secretario general de la gobernación, Rolly Aguilera, ha manifestado que se cumplieron los nueve puntos exigidos por los alcaldes, pero que los municipios deben hacer una conciliación de cuenta con relación al dinero que han recibido de la gobernación. Ha quedado muy claro en estas jornadas que la única solución de fondo para los municipios, para las gobernaciones y para hacer viable a Bolivia, es el pacto fiscal. Porque aquí no hemos estado peleando entre IESCA. Y la solución estructural está en quien maneja casi el 90% de los recursos del país y que no los redistribuye de manera equitativa y que lamentablemente ocasiona que los municipios y las gobernaciones estemos prácticamente en una situación de emergencia a la cual hemos tenido que atender, realmente quedó testificado que el 80% de la inversión pública de esta gobernación se ejecuta justamente en las provincias y en los municipios. Y que el éxito del 50-40-10 ha transformado el departamento y sobre todo a los municipios más pequeños ha quedado también reconocido de que los municipios tenían y tienen que llevar adelante una conciliación de cuentas con la gobernación de Santa Cruz con relación a las inversiones o a los recursos que se le han transferido a los municipios a lo largo de todos estos tiempos en la ejecución misma del 50-40-10 y que están sujetos a ello y que se ha acordado de establar mesa para acordar cómo van a devolver esos recursos porque así lo estipula la ley. El pacto fiscal es la solución estructural para los municipios y la gobernación. El gobierno departamental ha cumplido y el éxito del 50-40-10 quedó ratificado por los propios municipios y que las inversiones que llevamos adelante como gobernación superan el 80% y en todos estos casos o en muchos de estos casos también han reconocido que son competencias municipales en las cuales nosotros apoyamos con recursos del departamento como desayuno-almuerzo escolar, como ítem de salud, como los proyectos y obras que están ejecutando a través de realías que son departamentales, etc. Y el presidente de Andecruz, Rodolfo Vallejos, ha manifestado de que la gobernación sí tiene una deuda con ellos y que ellos siempre lo niegan públicamente, sin embargo, ha demostrado aparentemente de que sí existe deuda y de que también habla sobre el acuerdo. Nuestra lucha por las regalías no fue en vano. Después de 24 horas de negociación con los secretarios del gobierno departamental de Santa Cruz, ellos han reconocido la deuda histórica que tiene la gobernación con los municipios cruzeños. Y hay una cosa muy interesante que es importante que la opinión pública lo conozca. Ante los medios de comunicación siempre salen a decir que no tienen deuda, que no deben en absoluto los gobiernos municipales. Pero cuando nos sentamos frente a frente, ellos reconocen la deuda histórica y empiezan a decir que los recursos económicos son pobres y pocos los que ingresan a la gobernación. Otro aspecto importante, nos dicen que nosotros los alcaldes, los municipios, debemos a la gobernación. Es lo más falso que puede existir. Que nos muestren en este documento en qué parte indica que tenemos una deuda los gobiernos municipales con la gobernación. La gobernación de manera irresponsable a los alcaldes de la línea de demócrata han entregado recursos en las gestiones anteriores y los alcaldes de la línea de demócrata no han hecho los descargos a la gobernación. Y la gobernación se ha dormido, no ha pedido esos descargos. ¿Cómo puede haber deuda 2015, 2020, si no nos han entregado ni un peso a esta gestión? No nos han entregado nada de recursos por el tema de regalía, en el tema de inversión productiva, en el tema de electrificación. Entonces no puede haber, no hay coherencia en absoluto. Pero al margen de todo, hemos llegado a acuerdos muy importantes. No fue en vano nuestra movilización, por eso agradecemos a los alcaldes y a las organizaciones sociales. En el tema del desayuno escolar, de nueve municipios que habían firmado convenios, habían desembolsado antes de la movilización, durante las semanas de la movilización hemos llegado a más de 30 municipios, a más de 30 alcaldes. Alcaldes, desde la movilización, que han ido a firmar a la gobernación sus convenios y a recibir sus cheques. En el tema productivo, en las contrapartes de mi riego y mi agua, hemos consolidado con la gobernación 45 millones de bolivianos. Ya estaba esto, pero no avanzaba. En el tema de la electrificación, el tema de la electrificación para las comunidades rurales, para las provincias, también que no avanzaba, no se subía al SICOE. Durante la movilización se ha subido al SICOE, con un costo de más de 138 millones de bolivianos, para esta gestión 2018 y la gestión 2019. Un gran avance, un gran avance, porque no podemos vivir a estas alturas de manera oscura en las comunidades y en las provincias cruceñas. En el tema de regalía, deudas anteriores hasta la gestión 2014, más de 40 millones de bolivianos. El 2015, lo más grande de deudas que tenía la gobernación con los municipios cruceños, ha llegado, entre deudas anteriores y deuda 2015, y lo que se ha consolidado 2018, a 235 millones de bolivianos. En total, de toda la inversión de todos los recursos económicos que tiene que salir de la gobernación hacia las provincias, hacia los municipios cruceños, es 430 millones de bolivianos. Entonces, no ha sido una semana de movilización en vano. ¿Qué es lo que pasa acá? Pasa lo siguiente. Todos estos convenios, casi todos, a excepción de regalías 2018, ya estaban consolidadas, pero no avanzaban. Entonces, hay nomás una negligencia, una inoperancia, en la parte técnica de la gobernación, por un lado, y por otro lado, en la asamblea departamental. Si la asamblea departamental no sesiona, tampoco van a avanzar los trámites. Durante la movilización, la asamblea departamental ha sesionado todo, tres veces, por tiempo y materia. Y producto de esas sesiones que ha hecho la asamblea departamental, se han firmado varios convenios.